En la asamblea departamental se aprobó el proyecto para la creación de un salón de la fama para los deportistas de la isla que buscaron reconocimiento justamente a los mismos que han dejado en alto el nombre del departamento archipiélago. Sobre este tema importante para el deporte de las islas, que lo hagamos con la diputada Marcela Chaurín, quien realizó la siguiente proposición. Bueno, hemos aprobado en el día de hoy una ordenanza para los deportistas de la isla. Es un reconocimiento a ese esfuerzo físico y también ese tiempo que se dedica cada una de estas personas a sobresalir en alguna disciplina deportiva. Esto es una ordenanza para la creación del salón de la fama, del Departamento de San Andrés Provincia y Santa Catalina. La idea es que en este lugar personas que realmente tengan los méritos puedan ser reconocidas y que puedan también formar parte de esa historia deportiva que nosotros tenemos en el departamento. Que no se muera la memoria de estas personas y que también pueda perdurar también en nuestra cultura. Así también cambiamos los valores de los jóvenes de la isla y convertimos realmente en héroes los que realmente son. Gracias. Gracias.